Música 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 Wow, me ha encantado esta serie, creo que es mi favorita Ya ves, te dice que te iba a intentar Oye, se me ocurrió una idea ¿Eh? ¿Qué idea? ¡Qué buena idea! Por fin piensas una buena idea ¿Qué? Bien, cuando llegue aquí, el trenío aún tiene unas cuantas cosas Pistolas de agua, globos, pintura Por fin, tenemos un poco de paz después de todo Pero no estamos preparados En cualquier momento todo se podría acabar ¿Preparados para qué? ¿Me estabais escuchando? Estabas hablando solo ¿Qué es lo que estabas diciendo? No, nada, una tontería de algún juego de might Siento que escondes algo, Exe ¡Para nada! He de hecho con pregador Me refiero a concentrarme Está bien Pero no es necesario que me ocultes nada Es mejor saber las cosas antes de que suceda Exe, ¿qué sucede? Presiento que aquí el apunto Exe está más cerca que nunca ¿Y cómo no sabes? En realidad no lo sé Pero tengo un presentimiento de que podría llevar en cualquier momento Aún y estamos listos Lo sé Decido que le traigo un poco más Sí que tiene el poder del cristal místico en sus manos Puedes ir mientras tanto con Mike Probad Wisanaros, entrenar Todo antes de que llegue alguien sin predio miso De acuerdo, pero Desde que llegó mi ketchup No se le ha despegado ¿Qué ha sido eso? Mike, Chu, parate una vez Estoy de ordenado de ayudarnos porque a ver a los enemigos se adelcan cada vez más Pero si vosotros empezáis a molestarme Entonces no os olvidaré en nada Aunque eres lo que me ocultabas Ah, Mike Estás aquí ¿Quieres? ¿Qué ha pasado? Ven a máscara helar esto, Frank ¡Suscríbete al canal!